Con solo hacer este gesto, usted puede obtener ecopuntos para disfrutar de descuentos en los comercios de su zona. Se trata de un nuevo modo de reciclar, con el incentivo de conseguir ventajas añadidas a las que ya dispensa su acción al medio ambiente. Pues que nosotros lo que hacemos es que les premiamos a toda esa gente que viene a nuestro contenedor, les premiamos ya que tienen que hacer la separación en casa, hacen el esfuerzo de hacer la separación. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es premiamos a esa gente que recicla y que hace el esfuerzo de hacer la separación y hace el esfuerzo de venir a nuestras máquinas con unos descuentos. De momento, el único lugar del centro de España en el que se puede encontrar este punto de reciclaje es en Yuncos, Toledo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? El concepto del Garby Point es que el circuito del residuo se reduzca a la mitad, puesto que la separación se hace en casa y el residuo se prensa directamente en la máquina. Por lo tanto, el cubicaje es mucho más pequeño. De momento, en Yuncos son 14 los comercios que ya ofrecen descuentos gracias a los ecopuntos y cualquier establecimiento que quiera sumarse solo tiene que comunicarlo en la web de Carby. Un proyecto exportado de Italia que lleva un año en nuestro país y que promete extenderse. En él se reciclan botellas de plástico, latas y tapones. Y vean los resultados que se obtienen al momento.